En delicadas condiciones de salud está Juan Carlos Palencia Armenta, un hombre residente en La Loma con regimiento del Paso, luego de ser atacado en el cuello con un pico de botella. El hecho ocurrió la tarde este domingo en el barrio Puente Seco en medio de una discusión con su pareja. Palencia Armenta fue atacado al parecer en defensa propia. Vecinos y amigos auxiliaron a Juan Carlos y lo remitieron al centro asistencial de La Loma, donde fue estabilizado y posteriormente trasladado a una clínica en el municipio de Bosconia. Debido a la verdadera herida debe ser atendido en Valledupar o en Barranquilla. Por estos hechos fue aprendida la mujer.